2013. Ya hablando de productos de la tierra, el 20% de las trufas que se comercializan en el mundo tiene sello aragonés. En la comunidad hay más de 6.000 hectáreas dedicadas al cultivo de este hongo tan apreciado en la cocina. Investigadores estudian ahora los suelos de la provincia de Zaragoza para averiguar cuáles de ellos son óptimos para cultivar trufas. Hace ocho años que Luis plantó más de 500 árboles, encinas y robles en estas dos hectáreas de Ateca. Sus raíces están micorrizadas, es decir, cuentan con el germen de lo que serán trufas negras. Hasta dentro de dos años no tendrá la primera producción de este hongo, pero la suya es una de las explotaciones que se estudia para elaborar el mapa trufero de Zaragoza. Lo que nos va a permitir es que apostemos más también por las zonas que estén así más desfavorables, que hay otro tipo a lo mejor de aprovechamiento que se puede hacer. Investigadores del gobierno de Aragón toman muestras de la tierra en la que están las raíces de esta pequeña encina. El objetivo es ver si en ellas está el hongo que dará la trufa y con sus resultados elaborar ese estudio fiable de las zonas de cultivo que luego formará parte del mapa trufero de Aragón. Como trufas negras son iguales todas ellas, igual que la que encontramos en el Perigor, que la que encontramos en Zaragoza. Las características del terreno son muy idóneas en la climatología, son zonas marginales, pobres, difícil obtención de recursos en otros cultivos y es una buena trufa. En Aragón hay más de 6.000 hectáreas de cultivo de trufa, lo que supone el 11% de la superficie mundial.